La implementación de los acuerdos avanza y se ajusta a las realidades del país. Por supuesto surgen inconvenientes de diversa índole, pero hay voluntad para resolverlos de la mejor manera posible y en consenso. Los pueblos nativos no solo actúan como víctimas del conflicto en exigencia de restitución de derechos y garantías de seguridad y no repetición, también proponen acciones y son veedores del cumplimiento de los compromisos. Por ejemplo, han solicitado a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que se defina cuántos desaparecidos son indígenas, para lo cual se realiza una base de datos con información sobre ubicación de fosas, sitios de sepultura y cementerios ilegales. Este es mi sitio de vivienda, mi sitio de trabajo. En esta parte de la vivienda tenemos la oficina, desde donde hacemos los ejercicios de organización, de las actividades diarias que tienen que ver con nuestro quehacer político, como militantes del partido FARC, nuestro computador, nuestra impresora, las cosas básicas, nuestras herramientas de trabajo, libros de consulta permanente para estar bien ilustrados y bien atentos a las discusiones nacionales y mundiales que se dan. Todo esto son reflejo de las actividades que vamos haciendo. Es como una historial que va quedando consignado ahí, además que va consignado allá de manera digital. Esta también es una herramienta de trabajo básica de nosotros cuando vamos a las marchas. En el ejercicio también de la interacción con la gente nuestra, las comunidades de los barrios populares de Quibdó, de la emblemática zona norte de Quibdó, que bastante noticia ha sido últimamente a raíz de una situación que se vivía allí, muy particular. Buenos días, Pedro. Encantado, mira nuevamente, bienvenido acá a tu casa. Él es Ancisa García Espino, miembro de la dirección nacional del partido FARC, del Consejo Nacional de los Comunes, el secretario, el consejero político del partido FARC aquí en el departamento del Chocó y él fue nuestro máximo comandante en el tiempo del alzamiento armado, cuyo nombre de guerra era Pedro Baracutao, el máximo comandante de todas las tropas que operaron aquí en el territorio de Chocó, en parte de Risaralda y parte de Antioquia. Pedro Baracutao. Estamos convencidos con la construcción de la paz desde los territorios como quedó en el acuerdo de La Habana y que hoy nuestro ejercicio político aquí en el departamento lo venimos haciendo de la mano con todas las comunidades que nos vieron en el pasado alzados en armas y hoy convertidos en gestores de paz, venimos avanzando en esa construcción desde los territorios y queremos de que personas como ustedes y como todos los colombianos y la comunidad internacional nos apoyen en este proceso de reconciliación y de construcción de paz. Venimos trabajando con muchas iniciativas en esa dirección para mitigar un poco la situación tan dramática que vive la gente en los barrios, en las comunidades y entonces estamos adelantando cantidad de iniciativas con ese objetivo. ¿Qué más? ¿Ustedes se dedican todo el día a jugar? A jugar y a trabajar. A jugar y a jugar estos muchachos, comprometidos con la alegría. Bien, y después vamos al barrio, uno de los barrios de la zona norte, tú sabes que tenemos mucho trabajo ahí en diferentes barrios que tú has estado y la gente cómo nos quiere, cómo te quiere y entonces vamos a ir a uno de los barrios más emblemáticos que es el barrio Reposo donde hicimos aquel mural tan hermoso, que ese mural en cualquier parte del mundo vale 80, 100 millones de pesos. Bueno, entonces vamos a ver para que ellos vean también como nosotros desde nuestra propuesta Partido Far, estamos comprometidos con el arte, la cultura, es decir, un compromiso a fondo con la estética. Y con su amor. Y naturalmente porque el amor es la fuerza que mueve el mundo, sin amor no hay nada. Entonces, bueno, como Bolívar decía, hay que ver esa película, Bolívar, el hombre de las dificultades, el Bolívar amoroso, el Bolívar. Y tú no te puedes quejar porque a ti no te ha ido mal tampoco. Albertina, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué más mi amor? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien. Mi niña. Bien. ¿Cómo más? ¿Cómo está todo? Ella es Irlesa Córdoba Mosquera, Mosquera Córdoba, mi compañera sentimental y con la que hemos ido asumiendo un compromiso de avanzar en esta relación para que nos dé las fuerzas, las energías necesarias, porque solo el amor nos da la fuerza para asumir los grandes desafíos y los grandes compromisos estratégicos. Tenemos grandes compromisos, el mejoramiento o la transformación de esta realidad aquí en el Chocó y con Irlesa hemos asumido ese compromiso. Este es uno de los barrios más emblemáticos de Quibdó. Queremos este territorio. Aquí viven nuestras madres, aquí viven nuestros hijos, aquí viven nuestras compañeras, de manera que lo amamos profundamente. y tanto así que mi novia esté aquí de este barrio y con el que hemos asumido el compromiso de seguir adelante trabajando por la mejoría de la calidad de la vida, para que estos muchachos, toda esta muchachada que tú ves aquí y los hijos de ella y los hijos de los hijos de ella puedan tener una oportunidad en la vida de vivir en condiciones de dignidad, de superar la pobreza. Aquí vive Iglesa, esta casa. Y pues claro, a pesar de toda la conflictividad que se vive aquí, pues nosotros, además de que estamos allá donde ustedes estuvieron, pues aquí compartimos noche, aquí compartimos día, aquí compartimos desayuno, aquí compartimos la mayor cantidad de momentos para obtener la fuerza y la alegría de seguir luchando por nuestra gente. Aquí ustedes lo ven, este es un barrio muy popular. Así, y como te decía anteriormente, pues esta muerte en el sello de clase. Mi nombre es Antonio Angulo Ricardo y mi nombre de Alzado en Armas fue Chón. Aquí me conocen más como Chón, Antonio Angulo Chón. Yo hice militancia en el Frente 37 de la FARC. Vine aquí al punto transitorio de normalización vidrí porque tenía comandantes que eran del 57 y me invitaron a hacer ese ejercicio, ya que el Frente 37 de la FARC fue aniquilado. Yo iba a hacer mi ejercicio de asociación de armas en Pondores, Guajira, pero como tú sabes que en la vida todo se mueve sobre los afectos, yo tenía mucho afecto y construí mucho afecto con Pablo Atrato, que fue mi compañero de luchas estudiantiles en mi juventud. Y Pablo fue comandante del Frente 57 de la FARC y me dijo, Chón, venite para acá y haces este ejercicio conmigo. La dignificación de la mujer popular de los barrios de Quibdó en el marco de un programa que se llama Oro Verde por la Paz. Es la enseñanza de la elaboración de prendas de oro y de plata, de oro fundamentalmente, para potenciar, repotenciar lo que el Chocó fue potencia en la producción de oro, pero ahora tenemos que agregarle valor y hacer valer ante el mundo algo muy bonito que sale de aquí, de las entrañas de este territorio, de las manos de la gente laboriosa de este territorio, de las mujeres y hombres, que es la filigrana. Entonces, ese programa apunta a ello. Este mural, como ustedes lo ven, refleja la belleza de la mujer quildoseña y de la mujer chocuana. Pero este mural también tiene una particularidad, que se pone en sintonía con nuestra propuesta como excombatiente, que nuestro ejercicio de trabajo, de reincorporación, bajo el principio de la reincorporación comunitaria, se hizo este mural de manera colectiva. Este mural, quien marcó las pautas fue quien lo hizo, quien lo diseñó, ¿verdad? Pero quienes tiraron las pinturas fueron los muchachos de aquí, del barrio, porque era también una manera de decirle al gobierno, al Estado, que los muchachos que viven aquí, en este territorio, tienen que brindársele todas las oportunidades para que ellos también se reincorporen a la vida económica y a la vida social, desde el arte, desde la cultura. El compromiso con la cultura aquí es notorio, con el arte es notorio. De manera que fue un ejercicio también de trabajo en colectivo. Pues, mucho trabajo, mucha dedicación. Y ajá, y todas esas cosas fue que hizo que él y yo, no, o sea, nos enredáramos. Como pareja hoy que estamos. Y ajá, pues, fue una experiencia muy, muy bonita. Ya que palabra tan hermosa, enredarnos. Es decir, como una enredadera. Es decir, una cosa que no la zafa nadie, ¿verdad? Porque no la puede zafar si ya hemos asumido un compromiso de luchar por la gente aquí, que es nuestra gente. Bueno, fíjate, esta relación yo creo que va, tiene mucha fortaleza, porque nosotros nos conocimos en el marco de la lucha por el mejoramiento de la calidad de vida. Nos conocimos después de que nosotros empezamos a hacer nuestro ejercicio de reincorporación a la vida civil. El primer reto que tuvimos fue vencer el miedo, porque la sociedad no nos siguiera estigmatizando. Somos hijos de las madres de estas barriadas. Y después nos fuimos posicionando. Y en ese marco, pues, nos conocimos con Iglesa, que es una tremenda líder social aquí. En el tema de justicia, los pueblos originarios hacen parte de la mesa permanente de concertación y tienen acuerdos de consulta previa, protocolizados con las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un hito histórico que la Comisión de la Verdad haya adelantado el proceso de garantías del derecho fundamental de los pueblos étnicos a participar en los temas relacionados con el esclarecimiento de la verdad y los que se relacionen con autoridades y víctimas indígenas. Con la creación de la dirección de pueblos étnicos en la Comisión de la Verdad, se busca que las acciones sean coordinadas para evitar que haya daños con la acción y que por el contrario se fortalezcan los derechos colectivos de los pueblos. ¿Y por qué hemos llegado hasta este punto? Este es un nacimiento de agua para esta comunidad indígena y a raíz de la deforestación, este chorrito ha disminuido. Es por eso que los integrantes de este pueblo indígena vienen aquí a reforestar. Colombia es un país muy diverso en etnias y en especial en pueblos indígenas originarios. Esto representa una gran riqueza cultural y un sinfín de conocimientos ancestrales sobre la naturaleza, la medicina, el autogobierno, la resolución de conflictos al interior de las comunidades, la soberanía en los territorios, la justicia y la resiliencia. En Colombia hay más de un millón 900 mil indígenas. Representan el 4.4% de la población nacional. En 2018 se censaron 115 pueblos originarios presentes en los 32 departamentos. La mayor parte de ellos habita en La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre y Chocó. Los pueblos originarios más numerosos son los Guayú, los Cenú, los Nasa y los Pastos. Los Yurumí, los Pasé y los Yurí, pueblos en aislamiento voluntario, no fueron censados, respetando su derecho a no ser contactados. La Organización Indígena de Colombia, ONIC, reportó en 2005 que en Colombia se hablan 65 lenguas indígenas y la UNESCO en 2019 que cerca del 50% de ellas está en riesgo de desaparecer. El Instituto Caro y Cuervo cuenta con un mapa de lenguas indígenas interactivo. En él se encuentran más de 13 familias lingüísticas y su distribución geográfica por departamento. Según cifras de la Organización Nacional Indígena, ONIC, entre 1958 y 2016, los indígenas víctimas del conflicto armado son sujeto de reparación individual, colectiva y del territorio, 105 por acciones bélicas, 639 desapariciones forzadas, 2015 amenazas, intimidaciones o atentados, 2.954 asesinatos selectivos, 38 poblaciones atacadas, 10 víctimas de atentados terroristas, 675 masacres, 540 reclutamientos forzados, 126 secuestros y 164 violaciones sexuales. Una síntesis del Acuerdo de Paz ha sido traducida a 54 lenguas nativas indígenas, 45 en forma escrita y 9 en forma oral. Puede consultarse y descargarse en la página de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y los colombianos, ¿qué tanto sabemos de nuestras lenguas nativas? Veamos. Este es Mimbre, el programa Fruto de los Acuerdos de Paz y aquí vamos a hablar sobre una población muy importante para su implementación y es justamente nuestros indígenas. Y vamos a medir qué tanto conocen ustedes de esta importante población. La primera pregunta tiene que ver con cuántas personas indígenas hay en Colombia. El que se acerque a la cifra se lleva al fin. No me tiran eso. Perdón, un número cerrado. LOL. En Colombia existen un millón novecientos mil indígenas. Y vamos a ver las respuestas. ¿Cómo se fue por aquí? ¡Wow! Millón quinientos. Muy acercado. Muy cerquita. ¿Y eso qué? Oye, pues tienes que siete millones, pero menos malo. ¿Y cómo nos fue por aquí? Milo, milo, miren. ¡Quimientos mil! ¿Por qué tan bajitas? Muy poquitos. No sé, pues es que no quería poner un número tan alto, por lo que no son tan visibles. Entonces, pues no quería hacerlo un poquito más bajito. ¿Sí? ¡Bien! Se merece un aplauso, ¿no? ¡Muy bien! Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver justamente con el conflicto que ha atravesado nuestro país. Por favor, nombren por lo menos dos hechos victimizantes de los que esta población, valga la redundancia, ha sido víctima. Bueno, aquí ya tenemos una respuesta por este lado. Colonización y asesinatos. Bueno, si bien colonización no está dentro de la lista que tipifica los hechos victimizantes en el contexto del conflicto, sí es un hecho victimizante dentro del contexto del primer conflicto que vivieron nuestros indígenas, así que se la vamos a valer. Y asesinatos, está bien. Aquí tenemos un ganador por ahora. ¿Vamos a verlo? Asesinato de líderes y toma de territorios. También, entonces los dos se ganan el punto. Quiero contarles a ustedes y a todos nuestros televidentes las siguientes acciones por las cuales han sido víctimas nuestros indígenas en Colombia. Por acciones bélicas, desapariciones forzadas, amenazas, intimidaciones o atentados, asesinatos selectivos, poblaciones atacadas, víctimas de atentados terroristas, masacres, reclutamiento forzado, secuestro y violencia sexual. ¿Cuántas lenguas indígenas creen ustedes que tiene nuestro país? Bueno, quiero contarles que la UNESCO y la Organización Indígena de Colombia ha determinado que nuestro país tiene 65 lenguas indígenas. ¿Se lo imaginaban? No. Bueno, pero aquí tiene que haber un ganador y es el que más se acerca, por favor. Miren sus resultados. ¡Ay, gané yo! ¡Ay, qué tristes! ¡Bien! Tenemos un punto las mujeres por aquí. ¿Cuántas lenguas, o si conocen alguna, por favor, compartirla, creen que tiene el Departamento de Antioquia? No me quiero, eso está bien. ¿Qué puchas de los? ¡Arribles! Pues el Departamento de Antioquia tiene dos lenguas, la cuna y la embera. ¡Ah, es que se me fundó! ¿Se te fundó? Sí, vale. Pero el punto, aquí tenemos 20 lenguas, es para nuestra competidora. ¡Bolívar! ¿Cuántas lenguas tendrá este bellísimo Departamento de Bolívar? Bueno, bajaron el número drásticamente. Aquí tenemos 9 y aquí tenemos 7. Y la respuesta correcta es chimilla, criol palenquero, que es el que también se habla en San Andrés, y el rum. Son tres. Así que, tenemos una ganadora. Por favor, me nombren una de las lenguas del Departamento de la Guajira. ¡Milo, chao! Hasta ahí fue. ¡Fácil! La conocemos todos. Sí, creo que sí. Él sí sabe, pero no se acuerda. ¿Mario? ¿Le vas a regalar ese punto? Sí, sí. Bueno, igual tenemos 3 puntos versus 4 puntos. Tenemos una ganadora. Brian, María Paula, gracias por participar y por interesarse en todo lo relacionado con las cifras, toda la información pertinente frente a nuestra población indígena colombiana. ¿Qué les pareció el ejercicio? Vale, muy chévere, la verdad. Sí, muy bueno. ¿Cómo creen ustedes que esto le aporte a la paz del país? Siempre es necesario saber sobre todos los que estamos viviendo, conviviendo en esta sociedad. Entonces, pues, dar a conocer estos datos es supremamente importante. ¿Tú crees? Claro, yo concuerdo con ella. Es muy importante, pues, conocer como las culturas que tenemos propias y no todo lo que eso nos ha venido como imponiendo. Bien, pues, el súper premio que tenemos preparados para ustedes, ¿se lo imaginan? No, no sé qué será. ¡Es una panela, señoras y señores! Una panela de nuestro resguardo indígena Karmatarrúa, en el municipio de Jardín, en Antioquia, que se las envían con un cariño. Bueno, si usted lo invita a una nueva panelita, ¿les tocará? Gracias. Este es el premio a nuestra ganadora contundente de la jornada. Y bueno, nosotros seguiremos hablando con la gente en las calles para saber qué tanto conocen de las cifras para construir la paz. ¡Chau, chau! Aquí, en el resguardo Karmatarrúa, en Antioquia, territorio de una de las comunidades Emberachamí, la ley original o derecho mayor rige la vida en comunidad y establece las normas de convivencia. Es deber de los padres, por ejemplo, registrar a sus hijos antes de que cumplan 15 días de nacidos y también es su deber enseñarles a cultivar la tierra. Los Emberachamí de este resguardo deben ayudar a los enfermos y las autoridades sancionan el chisme, las riñas y las disputas. Por otra parte, la Asociación de Mujeres se ocupa, entre otras cosas, de concientizar a los habitantes del resguardo para que las violencias contra las mujeres se desnaturalicen. Una de las tradiciones que se ha ido perdiendo es el convite o minga, actividad social ancestral que está tratando de recuperar, pues es una herramienta importante para la construcción y mantenimiento del tejido social. El convite es una celebración de varios días por diversos motivos y son también escenarios para establecer relaciones, concretar noviazgos, alianzas, resolver conflictos y hacer trabajos colectivos como la cosecha u obras de infraestructura. Esta feria de servicios de emprendimiento de población desmovilizada y excombatientes surge del Grupo Territorial de Bogotá. Bogotá es una ciudad receptora, así como recibe a población desplazada, población víctima, es receptora de excombatientes. Tenemos en la actualidad en Bogotá 4 mil excombatientes y con ellos estamos apostando. Acá hay iniciativas que reúnen excombatientes de las extintas autodefensas de FARC, desmovilizados individuales de un proceso anterior y desmovilizados también que han hecho un tránsito a la legalidad con el proceso de paz de FARC. Yo junto con mi esposa nos dedicamos a, bueno nuestro emprendimiento es por lo biodegradable, pensamos en contribuir a el medio ambiente y también una tienda online donde ofrecemos productos sanos, productos de origen vegetal, más no animal. Pues esto ha sido parte de entre esas luchas que he tenido, las he debatido entre mis dibujos y entre la carga emocional que porto hacia las víctimas creando estas obras. Mirando una forma de generar empleo, de aportarle a la paz y de ayudarle al medio ambiente, creamos una empresa llamada Reintegración y Reciclaje, cuyo nombre encierra los dos propósitos. La empresa está dedicada a varios factores, principalmente al cuidado del medio ambiente. Consiste en ir a las entidades, ir a las empresas, ir a la gente del común, a las casas, a los hogares y decirle cuál es la importancia que tiene el reciclaje, cuál es la importancia que tiene la separación de los residuos sólidos con los orgánicos y qué podemos hacer con ellos. Le apostamos al proceso de reincorporación y de reintegración y creemos en cada uno de ellos. El hecho de que algunas personas hayan tomado una decisión diferente, no vamos a bajar la guardia como gobierno, vamos a seguir adelante con la implementación de los acuerdos. Los que estén en una paz con legalidad van a tener a un Estado y a un gobierno a favor de cada uno de ellos. Son más las personas que quieren cambiar y esta es la muestra de hecho. Tenemos 30 iniciativas acá, de todas las que hay en el país. Esto es solo una muestra muy pequeña y muy significativa de lo que podemos hacer, pero cada uno de ellos está apostándole a la construcción de paz. Confío yo en el proceso de paz desde estando vigente y prevalente entre el arte. Ahí sí realmente creo que hay una paz y de cierta forma soy capaz y tengo la potestad por medio de ello de crearlo y de hacerlo. Eso yo pienso que es lo que a mí me mueve y sé que puedo aportar desde ahí muchas cosas y puedo también a nivel personal descargarme y no solamente de lo que yo viví y sufrí, sino también de las otras almas como reflejos de vida. A la paz creo que aportamos en diferentes escenarios. Uno de ellos es que venimos contribuyendo, generando empleo, integrando a la sociedad, tal vez enseñando experiencias que tuvimos en esos procesos tan difíciles de la guerra, ¿cierto? Hoy en día lo vemos como una gran oportunidad para fortalecer la paz. Nosotros optamos por llevar a la comunidad un alimento saludable. Estamos contribuyendo para la salud de este país y más dejar atrás el tema de las armas. Acá tenemos productos veganos para la gente que está en esa nueva onda, acá los tenemos. Gente que pinta, que pinta, que transmite sus recuerdos y lo que fueron también en la guerra y lo que genera esta violencia para el país, lo transmiten a través de esos cuadros. Una obra que representa a los niños como víctimas directas del conflicto armado. En el primer rostro representamos la expresión del dolor, de lo que había y ya no existe. La segunda imagen representa a una niña desolada. Y entre los arbustos hay un niño que está viviendo directamente el conflicto de la guerra, también siendo victimario, entre comillas. Cuando realmente también es una víctima, ¿no? Entonces él también está con una expresión de que está ahí por cuestiones de la vida, pero él no debería estar ahí. Las primeras manos son unas manos que representan, al igual que su papel está arrugado, y lo que muestran hablan del maltrato militar en general. Hay otras manos a mano derecha que representan el presente y el futuro de un muchacho que no sabía, pero era artista y lo portaba, y el mismo destino lo trajo acá para mostrar esto. Entonces, como base central hay un cuadro en el cual a mano izquierda representan unas huellas militares, unos pasos en los cuales yo anduve por ahí hasta un punto que desvanece, en donde estuve pero no fui de ellos. Al lado derecho hay unos pasos que llegan hasta donde está un pintor, en donde me quedo estático en el tiempo pintando. Y allí, de fondo, un paisaje, un ecosistema en donde surge y fluye la vida, la reconciliación y la paz por medio del arte. Hay que seguir cumpliendo lo que se pactó. Pasemos por las miles de dificultades, pasemos por las situaciones difíciles que sean, empeñamos una palabra, y esa palabra pienso que hay que sacarla a relucir. Los Embera son una etnia con más de 40 mil personas y unas 7 mil 500 familias, que no solo viven en Colombia, sino también en Panamá y en Ecuador. Su lengua pertenece a la familia lingüística Chocó. Son una de las más de 115 etnias indígenas en Colombia que deben beneficiarse de los compromisos del Acuerdo de Paz con enfoque territorial diferencial. Nuestros pueblos indígenas estaban aquí antes de que llegaran los españoles en la conquista, antes que se colonizaran las tierras, antes que todos los afros, los rum, los mulatos y los mestizos. Colombia, que no era Colombia, era suya. Ahora la comparten con otros colombianos y esperan poderlo hacer en paz y con garantías de respeto. Son culturas ancestrales, sabias, de las que tenemos mucho que aprender y a las que debemos valorar, pues son nuestra mayor riqueza. La implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz es un compromiso de todos los colombianos. No nos cansamos de ser campesinos que labran la tierra. Somos niños que juegan al fin de la guerra, mujeres guerreras. Abuelos que creen que sus sabios consejos al mundo cambian. Ciudadanos que claman, que cantan por derechos que se arrebatan. Creemos en la paz, sabemos perdonar. Nos une a un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Creemos en la paz, sabemos perdonar. Nos une a un hogar, una misma bandera que en el cielo está. Sin fronteras. Hemos sido llamados a sanar la tierra.